Tú nunca me conociste, ya me pasé de largo y apenas me viste Ray Mónica y cumple mi flow, te lo cante y lo bailes low Sigue el movimiento en mi dirección Y traigo la buena onda y tú se lo sabes bien Si que quieres jugar otra ronda, súbete a mi tren Es otro nivel, yeah, es otro nivel, yeah, yeah Arrae mi unicornio al lado con mi gente y aquí al lado tú me ves Y sé que tú te mueves la cabeza Y solo vuelves cuando te interesa Te pongo la carta y te abre la mesa Y sé que tú te mueves la cabeza Y solo vuelves cuando te interesa Te pongo la carta sobre la mesa Tengo la gente sonriendo Formando juntos el ritmo y moviendo el cuerpo Y ver a todos disfrutando del momento Levantando las manos hasta perder el aliento Y saltando y vacilando Como estoy sin cargas, vamos encajando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando Todos saben cómo lo hacemos Con los pegas mandando, mandando a Leo Todo el mundo de hoy, 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 eso es lo que veo A mi alrededor se siente El calorcito de la gente Que no sigue diariamente Por eso Llévame la maleta Voy hasta donde quieras Para seguir bailando Bajo la luna llena Bajo la luna llena Bajo la luna Vamos a seguir bailando Bajo la luna llena Vamos a seguir Probar El caminar sobre la arena Y ponernos a bailar Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Muévete Muévete Bailando hasta la noche Tú me causas dolor Cuando mueves tu cuerpo Cuando siento tu olor Me trae tantos recuerdos Tú me causas dolor Cuando mueves tu cuerpo Bebé Mi viento te puede hechizar Tu cataclismo Provoca ese ismo Entre ella y los demás Siempre existe un abismo Intento conquistarla con el romanticismo Pero tiene veneno dentro de su organismo Una tarántula es Es muy fácil caer en su red Tiene veneno en la piel Ella te envuelve Así te envuelve Una tarántula ve Sus videos están pegando en la red Hay millones al día que la ven Ella te envuelve Ella te envuelve La culpa no es mía, bebé Si tú eres el que cae en mi rete El problema es que al ver mis colores Nunca retrocede Baby tengo la cura Tengo la vacuna Mi música es la única que te lleva a la luna Si tú quieres bailar casi El poder de una canción Que te cambiará la vida La ilusión te llevará lejos No te busques mirando al espejo El poder de una canción Que te cambiará la vida Todo es amor Solo tienes que buscarlo Ven a celebrarlo A mi mundo de color Esta fiesta no ha acabado Y estás invitado Sigue tu destino Sigue lo hoy Si me necesitas Viste a cielo y voy Yo te llevo de la mano Hablando en un imano Somos hermanos En Unicornium Aquí me siento feliz Quiero que tú te sientas así En Unicornium La magia es así Todos cantando esa melodía El poder de una canción